Perfecto significa acabado. Y algo acabado ya no tiene sentido contumarlo. Puesto que en nuestra vida estamos constantemente buscándole un sentido, entonces no nos sirve de nada la perfección en sí misma. Vamos a darle una vuelta. Estamos en un viaje y realmente lo que disfrutamos, lo que aprendemos, lo que aprendemos es en el viaje, en el momento de lo que estamos viajando. Pero cuando hemos llegado al destino, se ha acabado todo. Entonces, para volver a tener otra vez esas sensaciones, ese disfrute de viajar, lo que hacemos es volver a viajar. Así pues, estamos en una sociedad que la propaganda nos ha hecho tener como objetivo buscar una idea de perfección, que en realidad es un mito. Considero en perfección las líneas rectas, lo metálico, lo artificial. Pero, a mi entender, lo que de verdad vale la pena son las líneas curvas, la belleza, lo humano, lo cárnico, lo... el sentimiento, no lo artificial. Está esta frase de que la razón crea monstruos. Y es totalmente cierta, desde mi punto de vista, por supuesto. Buscar esa perfección artificial nos lleva a que no nos sintamos realizados. Entonces, ¿por qué estamos buscando mitos? ¿Por qué no nos aceptamos como somos? En un mundo computadizado como en el que estamos. En un mundo en el que todo está diseñado, planificado. Un mundo que intenta dejar de lado la esencia humana, yo estoy por todo lo contrario. Volvamos otra vez a ser humanos. Disfrutemos de nuestras imperfecciones. Disfrutemos del camino de nuestro viaje. Al fin y al cabo, nadie sabe cuándo se le va a acabar su viaje. Hay personas cuyo viaje acaba a los pocos minutos de nacer. Otras personas pueden llegar a 115 años. Es carpe diem, como decían los romanos. Disfruta del viento. Disfruta de este viento, que está haciendo ruido en el vídeo. Que la verdad, nos está muy bien. Estamos acercándonos a la primavera. Así que, calmémonos. Y vamos con calma. No nos matemos buscando mitos. Disfrutemos de lo que tenemos alrededor. No hagamos que las ciudades sean grises. Estas son mis ideas de hoy. Para este episodio del curso de desaprendizaje. Hay que realizar un shock al sistema. Como decía una canción de los años 80 de Baby Idol, Shock to the System. Tenemos que volver a nuestra esencia. Lo que nos hace humanos. La perfección la dejamos para los diccionarios. Muy bien. Pues, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por atención. Y nos encontramos en un siguiente episodio de este curso de desaprendizaje. Gracias por ver el video.